La reina Beatriz de Holanda era la primera monarca contemporánea que anunciaba la abdicación, en este caso en su hijo Guillermo, que fue coronado rey el 30 de abril de 2013. La reina, a sus 75 años, daba el paso de dejar la responsabilidad del país en las nuevas generaciones. Guillermo de Holanda tenía entonces 45 años y así transcurrió el gran día junto a su esposa Máxima de Holanda, considerada como una de las reinas más elegantes de Europa. Un emotivo acto en el que todo estaba cuidado al más mínimo detalle. Guillermo y Máxima de Holanda, junto a sus tres hijas, Amalia, Alexia y Ariane, forman una familia modelo para los europeos y así comenzaba la nueva era del reinado de Guillermo IV. Poco después, el rey Alberto II de Bélgica anunciaba a sus 79 años su abdicación, tras casi 20 años de reinado en su primogénito, el príncipe Felipe, que a sus 53 se convirtió en el jefe de Estado belga. El 21 de julio de 2013 se convertía en el séptimo rey de los belgas junto a su esposa Matilde y sus hijos los príncipes Elisabeth, Gabriel, Emmanuel y Eleonor. Y hoy Felipe VI se convertía en el nuevo jefe de Estado en un emotivo acto en el que anunciaba una monarquía renovada para un tiempo nuevo junto a Doña Leticia, convertida ya en reina de España. Felipe VI asumía la corona con energía y con la ilusión de marcar una nueva generación para el país. La princesa de Asturias, Leonor y la infanta Sofía saludaban desde el balcón a la multitud que se agolpaba para ver la proclamación del nuevo rey de España. De esta manera el siglo XXI está marcando cambios en Europa y las monarquías no se quedan atrás. Y hoy ha sido el turno de Felipe VI. ¡Gracias! Gracias.